¡Huchipaquea! ¡Al de Meti! ¡Huchipaquea! ¡Al de Meti! ¡Huchipaquea! ¡Fueron amantes! ¡Fueron amantes! ¡Fuera Mates! ¡Fuera Mates! ¡Fascistas! ¡Campora! ¡Fascistas! ¡Campora! ¡Fascistas! ¡Fascistas! ¡Vamos! ¡Vamos! Un salcito vacilando Saludos Saludos Menos bates 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 Cent 我們 實在 Mar屏東 ¡Por cojones! ¡Por cojones! ¡Por cojones no! ¡Con cabeza! ¡Tengo hermosa! ¡Guaja! ¡Guaja! ¡Mucha guaja! ¡Puta guaja! ¡Puta guaja! ¡Puta guaja! No tenéis dos huevos. No tenéis dos huevos. No tenéis dos huevos.